Buenas noches, agradecemos a Dios por el hermoso sábado en el cual ya nos encontramos. Es un día de celebración, puesto que todos los sábados celebramos la creación, como lo hemos estudiado. Este es un sábado especial, como ustedes saben hay un grupo de nuestros compañeros que se encuentran, ya se mencionó, se encuentran de campamento, así es que no estamos todos y aunque estamos aquí, tenemos el corazón allá donde están ellos acampando. Por muchos años mi esposa y su servidor en estos sábados acostumbrábamos a estar acampando, ahora estamos aquí y agradecemos a Dios también por ello. Bueno, tengo que dar también una bienvenida especial a quienes nos observan por los diferentes canales que tenemos en la región citrícola, canal 70, canal 89 y también a quienes nos observan desde más lejos a través de la internet. Siéntanse bienvenidos allá en donde ustedes se encuentren. Hoy tenemos un estudio en esta noche. Cuando recibí la invitación a tener la palabra en esta hora, la reflexión, me hablaron acerca de que este sábado, es más bien este mes, es el mes en donde la iglesia está recordando o está tomando un énfasis especial en el tema de la reverencia. Así es que desde entonces hemos estado tratando de encontrar alguna reflexión que tenga que ver con la reverencia. Vamos a compartir en dos partes una serie de pasajes, primero del espíritu de profecía y después de la palabra de Dios, para retomar, para recordar, para retener, para aumentar, para mejorar este aspecto en nosotros mismos de lo que tiene que ver con la reverencia. No es un regaño, yo quiero decir esto desde un principio, no es un regaño, no estamos hablando de manera específica que suceda algo de lo que voy a leer aquí en este lugar, no se trata de eso, sino se trata de que recordemos, porque siempre es bueno recordar. Como seres humanos nuestra mente se olvida, como seres humanos nuestra mente se pierde a veces en la tradición, en las costumbres y nos desenfocamos un poco. Así es que la intención, en el énfasis que tendremos en este mes y en esta hora, tiene que ver con recordar aspectos importantes que son en relación al concepto de la reverencia en el espíritu de profecía. Siguiente. El concepto de reverencia, primeramente les decía, la primera parte vamos a repasar rápidamente sin tener que ir a un diccionario, porque podríamos haberlo hecho, pero no vamos a ir a un diccionario, vamos a ir a lo que el espíritu de profecía, el espíritu santo inspiró a la señora White en sus escritos con respecto a lo que es la reverencia. Y la primera de las citas se encuentra en la educación paginado 137, está un poquito pequeña la letra, pero dice así, Otro don, dice con respecto a la reverencia, que debería ser cuidadosamente fomentado, es el de la reverencia. Esto nos habla de que la reverencia es importante, es un tema que debe de trascender, debemos de mantenerlo fresco en nuestra mente cuando estamos ante el Señor. Siguiente, dice, se le debe enseñar a los pequeños, muéstrese, dice en el Consejo para los Maestros, a los niños, que la verdadera reverencia se revela por la obediencia. Así es que aquí hay dos conceptos que tenemos que tener presentes, número uno hay que enseñarlo desde pequeños, a los niños y yo creo que muchos de los que estamos aquí se nos fue enseñado así, la reverencia desde pequeños, dice el espíritu de profecía, y también se hace a través del ejercicio de la obediencia, la reverencia y la obediencia van de la mano. Dios no ha ordenado nada que no sea esencial y no hay otra manera de manifestarle reverencia tan agradable fuera de la obediencia a lo que Él dijo. Siguiente, en la educación página 238, dice, también se debería mostrar reverencia hacia el nombre de Dios, nunca se debería pronunciar ese nombre con ligereza o indiferencia, hasta en la oración se debería evitar su repetición frecuente o innecesaria, santo y temible es su nombre, dice Salmos 111, los ángeles al pronunciarlo cubren sus rostros, con cuánta reverencia deberíamos pronunciarlo nosotros que somos caídos y pecadores. Siguiente, en la misma página de la educación, hablando con respecto a la palabra de Dios ahora, dice, deberíamos reverenciar la palabra de Dios, deberíamos mostrar respeto hacia el volumen impreso y no darle usos comunes ni manosearlo descuidadamente. Nunca debería ser citada la escritura en broma, ni parafraseada para decir una agudeza. Toda palabra de Dios es acrisolada, como plata fina refinada en horno de tierra, siete veces acrisolada. La palabra de Dios reverenciada. Y aquí comenzamos a tener un poquito de profundidad en las reflexiones. La palabra de Dios dice, el respeto que debemos demostrar hacia el volumen impreso y no darle usos comunes. Hay una pregunta que me surge en la mente cuando leo este pasaje. Y es que nos hemos acostumbrado a traer la Biblia en medios electrónicos que usamos de manera común. No estoy juzgando, como lo dije al principio, yo lo hago, estoy entendiendo algo nuevo aquí tal vez. Hay una luz aquí que nos debiera dar a entender que la reverencia hacia la palabra es especial y no mezclar lo común, lo cotidiano con lo que significa la palabra de Dios. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos de responder. Otra cita en la educación, página 237, con respecto también al tema de la reverencia, dice, convendría tanto a los jóvenes como a los viejos estudiar, meditar y a menudo repetir aquellas palabras de la Santa Escritura que muestran cómo debería considerarse el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Y aquí nos trasladamos de la palabra, de la Biblia, nos trasladamos de lo que es el nombre de Dios a un lugar. Es lo que nos está llevando la pluma inspirada. Quita el calzado de tus pies, se le ordenó Dios a Moisés junto a la zarza ardiendo, porque el lugar en que estás tierra santa es. Siguiente, necesitamos ser enseñados por medio de la obediencia, ya lo mencionamos ahorita. Fíjense lo que dice Joyas de los Testimonios, segundo tomo, página 199, dice, Muchos no tienen verdadero aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. Casi todos necesitan, casi todos necesitamos al hacerlo nuestro, que se nos enseñe a conducirnos en la casa de Dios. Los padres no deben sólo enseñar, sino ordenar a sus hijos que entren en el santuario con seriedad y reverencia. El tema de la reverencia es un tema importante, es un asunto que debemos de tenerlo presente y se nos debe de enseñar, debemos de repasarlo, debemos de hacerlo nuestro, debemos de mantenernos conscientes de lo que significa el lugar donde nos encontramos, la manera como nos vestimos al llegar a este lugar, la forma como nos comunicamos, tal vez, y hay otras citas que todavía vienen hablando al respecto. Siguiente, en Joyas de los Testimonios, también en ese mismo capítulo, dice lo siguiente, del carácter sagrado que rodea el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, dice Elena de White, en los hábitos y costumbres de la gente, con referencia al culto religioso, las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios, están perdiendo rápidamente su influencia, y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario, donde se encontraba con Dios en servicio sagrado, ha desaparecido mayormente, sin embargo Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. Una más, Joyas de los Testimonios, en el mismo capítulo, es demasiado cierto, dice que la reverencia por la casa de Dios, ha llegado casi a extinguirse, no se disiernen las cosas y los lugares sagrados, ni se aprecia lo santo y lo exaltado. Y luego más abajo, en los últimos renglones dice, para ser aún más reflexivos y reverentes, en nuestro culto que los judíos, dice, pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto cristiano. La reverencia se puede olvidar, la reverencia la podemos, si no estamos conscientes, la podemos ir haciendo a un lado, y hay un enemigo que se encargará, se encargará de que lo olvidemos, y no debemos dejar que eso suceda, hay que estar atentos, hay que ayudarnos, hay que apoyarnos entre nosotros, y no con el sentido de un regaño, como decíamos al principio, sino con el orden que significa, atender como un solo pueblo en unidad, lo que Dios es para nosotros, nuestro Dios creador, salvador y sustentador. Siguiente, en mensajes para los jóvenes, dice, con respecto al enemigo que trabaja, dice, no tengáis tan poca reverencia, que sea la casa y el culto de Dios, que converséis con otros durante el sermón, si los que cometen esta falta, pudiesen ver a los ángeles de Dios, que los miran, y toman en cuenta su acción, se llenarían de vergüenza, y de aborrecimiento propio, Dios quiere oidores atentos. El enemigo sembró cizaña, mientras el hombre dormía, dice Elena de Juárez. Siguiente, que encontramos en conducción del niño, en la juventud de este siglo, se necesita mucho la reverencia, dice, la importancia de hacer entender, en la juventud, el concepto de reverencia, Elena de Juárez no lo dice, y hace más de 100 años que escribió esto, estoy alarmada, dice, cuando vea a los niños y los jóvenes, de padres religiosos, tan descuidados, en cuanto al orden y decoro, que debieran observarse, en la casa de Dios. Mientras los siervos de Dios, están presentando las palabras de vida, a la congregación, algunos leen, otros murmuran, y ríen. Sus ojos están pecando, al distraer la atención, de los que los rodean. Este hábito, dijo casi Elena de Juárez, de manera profética, crecerá, e influirá en otros, si se permite, que continúe, sin ser refrenado. Y en sus días, no había internet, en sus días, no tenía los mecanismos, con los cuales, ahora nos distraemos, muchas veces, al estar, entre nosotros aquí. Muchas veces, yo sé que puede ser sin querer, al tener ahí, el dispositivo tan cercano, de repente, un sonidito, de repente, una vibración, de repente, aunque no expresamos una palabra, de uno a otro, pero si expresamos una palabra, en un texto, que hace, que ya nos desconectemos, que nos hace, mantenernos distraídos, de lo que en realidad, Dios quiere presentarnos, en ese momento, a través de quien, está exponiendo la palabra, esa es la intención del lugar, Dios tiene algo especial, para nosotros, cada vez, que venimos, a su presencia, en el lugar sagrado, en el cual nos encontramos, y debiéramos evitar, debiéramos apagar, tal vez, inclusive me atrevo a decir, esos dispositivos, que nos distraen, e impiden, que tomemos la verdad, que tomemos el pan de vida, que el Señor, nos está ofreciendo, en el momento, de las predicaciones, hay que animarnos, a hacer algo así, es el tiempo, Elena de Juay, lo dijo, hace más, de 100 años, y luego tengo, otro texto, por ahí también, que encontré, todos yo creo, que los conocemos, estos textos, pero es bueno, repasarlos, dice, reverencia, aún al salir, cuando se pronuncia, la oración de despedida, todos deben, permanecer quietos, como si temiesen, perder la paz de Cristo, salgan todos, sin desorden, ni conversación, sintiendo, que están, en la presencia, de Dios, que su ojo, descansa, sobre ellos, y que deben, obrar, como si estuviesen, en su presencia, visible, nadie se detenga, en los pasillos, para conversar, o charlar, cerrando así, el paso, a los demás, las dependencias, de la iglesia, deben ser investidas, con sagrada reverencia, no debe hacerse, de ella, es un lugar, donde encontrarse, con antiguos amigos, y conversar, e introducir, pensamientos comunes, y negocios, mundanales, esas cosas, deben de ser, dejadas, fuera de la iglesia, Dios y los ángeles, han sido deshonrados, por la risa, ruidosa, y negligente, y el ruido, que se oye, en los lugares, algunos lugares, y ahora, quiero cerrar, esta sección, con dos citas, más, una, que se encuentra, en obreros evangélicos, página 187, donde dice, la verdadera, reverencia, hacia Dios, es inspirada, por un sentimiento, de su grandeza, infinita, y de su presencia, entendemos, que Dios, está aquí, Dios, está con nosotros, cerca de nosotros, como a cada momento, y además, ese sentimiento, de su grandeza, nos debe hacer, pensar, y reflexionar, y entender, que debemos actuar, con reverencia, ante su presencia, dice además, y cada corazón, debe quedar, profundamente, impresionado, por ese sentimiento, de lo invisible, la hora, y el lugar, de reunión, son sagrados, porque Dios, está allí, y por eso, venimos, cierto, venimos a encontrarnos, con Dios, esa es la intención, por la cual, todos estamos aquí, en esta hora, y estamos, y hemos estado, en su templo, y estaremos, en el futuro, también, porque venimos, a encontrarnos, con nuestro, Señor, y Redentor, dice ella, al manifestarse, la reverencia, con la actitud, y conducta, se ahondará, al sentimiento, que inspira, santo y terrible, su nombre, declara, el salmista, y por último, y como una manera, de pasar, a la siguiente sección, que tiene que ver, con la reflexión, en un pasaje, de la Biblia, encontramos, esta otra, cita, que habla, acerca, de la reverencia, y la adoración, tenemos que entender, que la reverencia, y la adoración, van de la mano, no podemos, hablar de referencia, si no estamos, en el contexto, de la adoración, y dice, Elena de White, en conflicto, de los siglos, página 489, el deber, de adorar a Dios, estriba, en la circunstancia, de que, Él, es el creador, y que a Él, es a quien, todos los demás seres, deben su existencia, y cada vez, que la Biblia, presenta, el derecho de Jehová, a nuestra reverencia, y adoración, con preferencia, a los dioses, de los paganos, menciona, las pruebas, de su poder, creador, la reverencia, y la adoración, le debemos a Dios, por ese hecho, de habernos creado, por ese poder, que Él tiene, de manifestar, la creación, en todo el universo, porque somos, sus criaturas, y a Él, le debemos, adoración, y reverencia, la reverencia, forma parte, del ejercicio, de la adoración, adoramos a Dios, también, cuando, le manifestamos, reverencia, ahora, que nos mueve, la pregunta, que vamos a tratar, de responder es, y que nos mueve, a ejercer, reverencia, en la casa, de Dios, o en cualquier, otro lugar, al sentirnos, siempre, en presencia, de lo divino, vamos a analizar, una ilustración, vamos a Juan 9, Juan 9, capítulo 35, capítulo 9, perdón, versículo 35, al 38, déjenme, me acomodo, con estos, hojas, que tengo aquí, Juan 9, Juan 9, capítulo 9, versículos del 35, al 38, es lo que leímos, como lectura, hace un momento, dice, de la siguiente forma, versículo 35, de Juan 9, oyó Jesús, que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú, en el Hijo de Dios? Él respondió, él y dijo, ¿quién es Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es, y él dijo, creó Señor, y, le adoró, ¿qué pasó por la mente, de este hombre, para que llevar a cabo, ese acto, de adoración, al cual, nos está refiriendo, Juan, en este lugar, vamos a tratar, de ubicarnos, en la escena, vamos a tratar, incluso, de meternos, en el personaje, del cual estamos hablando, tratar, de entender, las reacciones, que había en su mente, ¿qué fue lo que pasó, por su mente, en ese momento? Vamos al versículo 35, de nuevo, dice, oyó Jesús, que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú, en el Hijo de Dios? Ahí estaba el hombre, Jesús sabe, que ha sido expulsado, se acerca a él, donde se encontraba, y mirándole, le pregunta, imagínelo, ¿crees tú, en el Hijo de Dios? De la misma manera, así como, con ese hombre, Jesús le preguntó, el Señor, nos pregunta, a nosotros, ¿crees tú, en el Hijo de Dios? Es una pregunta, que tenemos que, repasarla, en nuestra mente, constantemente, y también, estar dispuestos, a dar respuesta, porque si el Creador, nos pide una, nos hace una pregunta, y nos pide una respuesta, hay que responder, ¿cómo vamos a responder, a eso? Ese hombre, recibe la pregunta, y en su mente, comienza, una serie, de circunstancias, que posiblemente, sean muy similares, a las nuestras, esa voz, tal vez, fue una de las cosas, que se vino a su mente, esa voz, no lo había visto antes, ¿quién es este hombre? Vamos a dejarlo ahí, pensando, enfrentándose a Jesús, dejémoslo ahí, la escena, y vamos a repasar, su historia, unos pocos versículos, atrás, capítulo 9, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, ¿quién era este hombre? Al pasar Jesús, versículo 1 dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego, de nacimiento, era un hombre, que estaba ahí, en algún lugar, en la oscuridad, desconectado, del mundo, ciego, de nacimiento, nadie se daba cuenta, que estaba ahí, pero alguien sabía, que estaba en ese lugar, con toda seguridad, y quien sabía, que estaba ahí, era Jesús, de igual manera, querido joven, querida señorita, querido hermano, de igual manera, a nosotros, así nos encontró, Jesús, en algún lugar, quisiera, que cada uno de ustedes, recordaran, el momento, en el cual, fueron encontrados, por Jesús, porque si están aquí, es por una causa, porque Jesús, los encontró, en algún momento, y en algún lugar, en la historia, de su vida, y ahí estábamos, en la oscuridad, sin conocer, de Cristo, sin conocer, la verdad, ahí estaba ese hombre, ciego, desde nacimiento, y los discípulos, le preguntaron, Rabí, quien pecó este, o sus padres, y respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino, para que las obras de Dios, se manifiesten, en él, las obras de Cristo, se manifiestan, en nosotros, las obras del Señor, son la oportunidad, que tenemos nosotros, para testificar, a los demás, que nos rodean, y de alguna forma, el Señor, lo permite así, como se parece, este hombre, a nosotros, cierto, ahí estaba, perdido, en la oscuridad, y ahí, Cristo llega, ten la seguridad, querido joven, y querida señorita, que Cristo, te buscó, y te encontró, en algún momento, de tu vida, por eso, estás aquí, y por eso, Él te seguirá, conduciendo, en la vida, así este hombre, ciego, llega a la luz, versículos siguientes, vamos al versículo 4, que dice el versículo, versículo 5, dice, entre tanto, que estoy en el mundo, luz, soy del mundo, en el contexto, del pasaje, Jesús está hablando, acerca de lo que es, la luz, y se presenta, a Él mismo, como la luz, del mundo, y cuando hablamos, de luz, hablamos de qué, hablamos de fuerza, hablamos de calor, la luz, representa el fuego, la luz, representa el poder, cuando fue el evento, creador, la luz, fue lo primero, que llegó, Cristo, en el momento, que comenzó, su actividad, creadora, en esta tierra, Él es el creador, el que se está presentando, ante este hombre, y el que también, nos acompaña, a nosotros, todo el tiempo, la luz, también, es un sinónimo, de conocimiento, la luz, es la verdad, porque Cristo dijo, yo soy la verdad, y la vida, y esa luz, se estaba presentando, hasta ante este hombre, así se presentó, ante nosotros, y entendimos, nos dimos cuenta, de dónde nos encontrábamos, y dicho esto, dice el versículo 6, escupió en tierra, e hizo lodo, con la saliva, y untó, con el lodo, los ojos, del ciego, esa actividad, creadora, la misma, que Jesús hizo, cuando creó al hombre, le estaba colocando, ahora ojos, nuevos, vista nueva, a ese hombre ciego, lo que quedó atrás, quedó atrás, un nuevo hombre, se estaba formando, en ese momento, y cuando Jesús, llega a tu vida, un nuevo hombre, y una nueva mujer, forman, nueva, una nueva criatura, en este lugar, esa es la intención, de Dios, porque todo lo pasado, quedó atrás, y el Señor, crea un nuevo hombre, y una nueva mujer, en esta tierra, para testimonio, a las naciones, y entonces dice, Jesús le dijo, ve a lavarte, y ahí entendemos, que se requiere obediencia, hay una indicación, la salvación, y el entendimiento, y la luz, no va a llegar nada más, así solamente, hay que hacer algo, hay que tomar decisiones, ve y lávate, y le dijo, la obediencia, volvemos a encontrarla aquí, en conceptos, de adoración, vea el estanque de Siloé, entonces dice, fue y se lavó, y que sucedió, regresó, viendo, el color, se iluminó, la luz llegó, su vida, cambió totalmente, pudo ver las nubes, pudo ver los árboles, pudo ver el rostro, de las personas, pudo ver aquellos, que no veía antes, lo empieza a tener, y así nosotros entendemos, porque la luz nos llega, y comprendemos, de qué se trata la vida, del amor de Cristo, de lo que espera de nosotros, de dónde procedemos, hacia dónde vamos, y qué es lo que el Señor, quiere de cada uno, esa es la luz, eso es lo que significa, la llegada de Cristo, a nuestras vidas, y entonces dice, vamos a seguir avanzando, qué fue lo que pasó, versículo 10, por ahí, algunos se encontraron con él, cuando lo ven caminando, tal vez distraído, emocionado, con todo lo que estaba viendo, cómo fue que te fueron abiertos, los ojos le preguntan, y aquel dijo, aquel hombre, que se llama Jesús, hizo el odome, entró a los ojos, y me dijo, vea si lo he, y lávate, y fuíme la ve, y recibí la vista, y dónde está él, no lo sé, no lo había visto, iba en camino, a encontrarse otra vez, cuando lo distrajeron, no lo había visto, cuánto se parece, este hombre, a nosotros, testificamos, encontramos a Dios, podemos hablar de él, de él a las personas, que nos rodean, y de esa manera, podemos decir, aunque no lo he visto, estoy seguro, que él fue, aunque no lo he visto, el cambio que ven en mí, estoy seguro, que Dios lo realizó, en mi vida, y de esa manera, podemos llevar el amor, de Cristo, a otras personas, reflejando, el simple hecho, de lo que él hizo, por nosotros, en nuestra vida, y de esa manera, otros se enteran, y así, de esa forma, llegó hasta los fariseos, en el versículo 13, lo llevaron a los fariseos, el que había estado ciego, y ahí, lleva a cabo, una plática, intensa, el Espíritu Santo, lo ilumina, de igual forma, como nos ilumina a nosotros, cuando queremos testificar de Jesús, no tenemos de qué preocuparnos, el Espíritu Santo, se encargará de hablar, él utilizará nuestros labios, y él hará que, digamos las palabras adecuadas, que tenemos que decir, y entonces, dice el versículo 32, Juan 9, 32, desde el principio, no se ha oído decir, que alguno abriese los ojos, a uno que nació ciego, dice él, si éste no viniera de Dios, refiriéndose a Jesús, nada podría hacer, y entonces, los que lo estaban acusando por ahí, los que lo querían ahí, cuestionar, le dicen, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, el enemigo no va a estar quieto, querido joven, querida señorita, el enemigo no se va a quedar quieto, cuando uno testifica de Dios, y entonces va a comenzar a trabajar, va a querer hacer trampas, va a querer ponernos en situaciones de dificultad, y en eso también, cuánto se parece este hombre a nosotros, porque cuántos de nosotros, hemos experimentado circunstancias adversas, situaciones difíciles, problemas al testificar de Cristo, a las personas que nos rodean, tal vez hemos perdido incluso hasta el trabajo, por decir que guardamos el sábado, o estamos en circunstancias también de dificultad, por asuntos de salud, dificultad, por el tema financiero, porque alguien nos hizo un daño, nos sentimos mal, y así este hombre fue atacado, el ser expulsado del templo, no era algo sencillo, para un judío devoto, era lo peor que le podía suceder, y ese hombre estaba ahí, él había testificado de Jesús, él había hablado de Cristo en su vida, pero ahora se encontraba, ¿qué fue lo que pasó? llegó la luz hasta mí, pero Jesús, no se había olvidado de él, aún en las circunstancias, más difíciles, ni en eso podemos decir que Cristo nos abandona, es más, es cuando Cristo está más cerca de nosotros, porque Jesús sabía lo que estaba pasando, y entonces por eso el versículo 35, dice, y oyendo que había sido expulsado, Jesús va, Jesús se preocupa por ti, Jesús está dispuesto a acercarse, aún en las dificultades, y se dirige antes de que tú siquiera te imagines, que lo necesitas, Cristo ya está cerca de ti, y por qué menciono todo esto, en el contexto de la adoración y la reverencia, porque esa es la manera, en la cual nosotros entendemos, cuánto le debemos a Jesús, sólo así podemos referenciarle, sólo así podemos, darnos cuenta de que él es nuestro creador, creador, y dice, versículo 35, otra vez la pregunta, y es donde nos habíamos quedado, dice, le dice, crees tú en el Hijo de Dios, y esa voz, ya la había escuchado antes, es la voz que había escuchado, cuando le mandó decir, ve y lávate, será, dice él, será que estoy ante el Salvador, será que en quien tengo frente a mí, es el Hijo de Dios viviente, que vino a rescatarnos, versículo 36, respondió y dijo, quien es Señor, para que crea en él, ahí lo tenía frente, ahí lo tenía frente a él, pero posiblemente, había algunas pequeñas dudas, y saben, Jesús nos permite que preguntemos, podemos preguntarle lo que sea, él es el que conoce todo, podemos dirigirnos a él en oración, podemos buscarlo en las respuestas, en la palabra de Dios, y él nos responderá, él está ávido, para darnos respuesta, a cualquiera de nuestras dudas, ejerzamos esa fe, actuemos de esa manera, recurramos a él sin temor, él nos va a dar respuesta, él va a dar a todas las, respuesta a todas las interrogantes, que tengamos, así lo hizo con este hombre, y entonces, en el versículo 37, Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es, entonces la luz se iluminó, llegó la luz, no solamente a sus ojos, sino ahora la luz, llegó a su mente, y a su corazón, pudo entender, quien que estaba frente a él, era el hijo de Dios, su corazón palpitaba, su corazón le decía, que algo tenía que hacer, y eso mismo sintió, Adán y Eva, cuando se encontraron, con Jesucristo, y les explicó, el plan de redención, lo mismo llegó a su mente, esa iluminación, que llegó hasta su corazón, cuando entendieron, que el pecado, que habían cometido, iban a ser perdonados, y lo mismo sucedió, con Noé, cuando abrió el arca, y vio de nuevo la tierra, y salió y adoró, y se inclinó, y hizo reverencia, ante sacrificios ahí, y lo mismo hizo Abraham, cuando vio el cordero, y en lugar de matar a su hijo, él entendió, que Jesús nos va a rescatar, a todos, de esa manera, entonces entendió, lo que era el significado, del cordero, que viene en rescate, de nosotros, y lo mismo entendió Moisés, cuando recibió, las tablas de la ley, y la obediencia, que se requería, y Moisés también, se postró, y le adoró, y lo mismo entendió Josué, cuando estaba en el campo, y no sabía qué hacer, y cuando le pidió a Jesús, indicaciones, y Jesús se le apareció, y le dijo, no te preocupes, yo estoy contigo, y lo mismo nos dice, a nosotros también, no se preocupen, yo estoy con ustedes, y esa forma, entonces, también, Josué se arrodilla, y le adora, y de igual manera, lo hizo David, cuando entendió el perdón, que le había provisto Dios, a pesar de la falta, que había cometido, y lo mismo, lo hizo Daniel, cuando recibió la profecía, del ángel, y no supo qué hacer, y lo único que pudo entender, es arrodillarse, y adorarle, y lo mismo, lo hicieron los discípulos, en la barca, porque en la barca, recibieron la indicación, de quien estaba con ellos, era el hijo de Dios, porque quien es este, que el mar, y las cielos, le obedecen, y entonces, ahí cuando entendieron, que estaban con el hijo de Dios, se arrodillaron, y lo adoraron, y lo mismo, lo hicieron las mujeres, ante la tumba, cuando la vieron vacía, es Cristo, dijeron, vino, viene por nosotros, y nos va a llevar, nos va a rescatar, y también lo hizo Pablo, cuando cayó del caballo, ante esa luz, que lo cegaba, y cuando entendió, que tenía una misión, y una actividad, que realizar, y cuando dijo, eres tú Señor, yo entregaré mi vida, y te serviré, para siempre, y lo mismo, lo hizo Juan, en Patmos, cuando recibió, la indicación, del Señor, de escribir, un libro especial, para decirnos, que va a pasar, en el tiempo final, y lo mismo, lo recibimos, tú, y yo, querido joven, querida señorita, porque Jesús, está contigo, Jesús, está llamándote, lo mismo, hizo este hombre, en el versículo 38, no podemos hacer, otra cosa, y esto es reverencia, cuando entendemos, lo que hizo Jesús, en el madero, cuando abrió, sus manos, y colocó, una mano, y fue clavado, en ese lugar, para darte vida, a ti, para llevarte, a vivir, por la eternidad, con él, cuando entendemos, eso, en nuestras vidas, no podemos hacer, otra cosa, más que arrodillarnos, más que actuar, con reverencia, y adorarle, y eso es, lo que haremos, querido joven, querida señorita, por la eternidad, será la reverencia, eterna, será el tiempo, en el cual, podremos decir, con gozo, y con alegría, gracias señor, porque hiciste, tanto por nosotros, y entonces, podremos, así como lo hizo, ese hombre, en aquel entonces, verle, cara a cara, porque lo vio, cara a cara, nosotros lo vemos, por fe, en este momento, pero Cristo, viene pronto, y como viene pronto, ese día que llegue, le veremos, cara a cara, y le adoraremos, si estamos dispuestos, y queremos llevar a cabo, una adoración, de este tipo, pudiéramos ponernos de pie, estamos en condiciones, quisiéramos adorar a Dios, por la eternidad, quisiéramos entregarle, nuestras vidas, a Él, que hizo todo, por nosotros, estamos en condiciones, entonces, de ser reverentes, ante Él, y ante cualquier circunstancia, en donde nos encontremos, y proclamar al mundo, que Él es nuestro Dios, gracias, que Dios les bendiga.